vamos a esperar un poquito vamos a ver cómo va el directo el día de hoy un nuevo día un nuevo internet vamos a ver estuvieron revisando el internet ayer por lo que veo ahora va no sé si va bien va súper bien pero va ok esperemos que siga así vamos a empezar la nueva partida vamos a comenzar se llama el juego jones hay john a cool vamos a crear un culto vamos a ver cómo va empezamos nueva partida papá 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 ok dice secta del pescado espacial dice tan mal van las cosas comandante espacial carlitos bonito viene el subgerente nieto y dice bueno sí ok al parecer tenemos un culto nos cae la policía esto lo habíamos visto el día de ayer y estamos al horno y se está cayendo de vuelta el internet nada es que estamos complicados a ver vamos a darle un cachito de tiempo una redada de la agencia observación espacial en serio a esta gente le han lavado el cerebro han perdido la chaveta mira ese pobre diablo por ejemplo está cubierto de pintura azul eso no es pintura ha empezado su transformación en pescado espacial limpia será si jefe a que esté mirando pescado o pescado jefe no tengo claro que eso sea pintura por supuesto que no ya te he dicho que es medio pescado que es medio pescado espacial increíble un milagro madre mía pamplina seguro que es esa pintura tan resistente sácalo de aquí este lugar está hecho una ruina vamos a cerrarlo quiero ver cómo está yendo el directo de moncachito aunque no podemos demostrar que hayas hecho nada en este lugar tenemos que llevarnos a los demás a ver voy a tratar de ver cómo va el directo lo más importante es que soy libre dice dentro al inspector quiero verte fuera de aquí esta misma noche me iré pues claro ok la policía sellará todo esto en breve aunque quiero ver cómo va el directo dios vamos a darle un tiempito vamos a darle un tiempito y vamos a ver cómo va esto de del directo me preocupa mucho el directo estuvo inestable un tiempo ahora de supuestamente está estable aunque llevan una prueba escondida que es justo el caso esto lo vimos ayer si a ver la cosa es que tenemos un culto nos cae la policía nos tenemos que rajar con el dinero que tenemos y no más visto verdad como todo mala se me ha conseguido una segunda oportunidad ya va siendo hora de que cambie de vida ya va siendo hora de que a pero a quién pretendo engañar lo que ahora toca es crear a un nuevo ser divino y contactar con él Bueno, parece que está un poquito más estable el internet Primero necesitaré una cirugía estética Seria para cambiarme de apariencia Buena cosa, conozco un chico Bastante... Está aguantando más de dos minutos el internet Increíble Tres meses después Ok, quiero ver a ver cómo sigue Esperemos que siga ahí Ok, acá tenemos que crear la secta A ver, ¿cuál podemos crear? Ayer creamos esta que era de los gusanos Estoy pensando si no podría ser Chofador Átomo, vigía, tautón, guachi, subdito Esto me parece bien A ver Título La faraona Nada, vamos a ponerle el faraón, obviamente, ¿no? El faraón Ahí está El nombre Vamos a poner el mismo que ayer Carapa Apellido gamer Acá vamos a crear al jefe del culto Bello facial Bello facial Ok, ¿qué color? Vamos a ponerle que sea como un ancianito Yo creo que va a ir bastante bien Cara Para que nos crean un poco vamos a hacer un viejito, ¿no? Bueno, ahí lo podemos poner Cabeza Pelo No importa el pelo porque tenemos ese sombrerote Ok, y lo vamos a pintar también de gris Sombrero, está bien Atuendo Bueno Querría ver cómo está mi pelo Ahí está Perfecto Atuendo Está bien el atuendo Nombre de la secta Primera dinastía No No, primera dinastía no Le vamos a poner Vamos a ponerle de nombre a la secta ¿Cómo le podríamos poner de nombre a la secta? Estoy pensando, estoy pensando Vamos a ponerle de nombre Ah, está complicado Es que no quiero usar algo de crapa Si no Misterius Ok Ser divino El anubis Puede ser Nombre de los sectarios Súbdito Está perfecto Nombre de los sectarios en plural Súbditos Está bien Está perfecto Este está perfecto Si quiere Tiene que rezar en la XXX Ok Estatua de anubis ¿Y qué estatuas tenemos? A ver Está bien La anubis está perfecto Vamos a iniciar la partida Que esto es lo que me interesa Vamos para allá ¿Cómo anda el Twitch? Tienen sus caídas Tienen sus caídas Pero bueno Poquitas Hola mundo Me llamo Crapa Gamer Pero tú puedes llamarme El faraón Te doy la bienvenida A Misterius Ok Anubis Me dijo que vendrías Anubis me cuenta un montón de cosas Aunque solo a mí Nadie más puede oírlas Anubis me ha dicho Que vas a ayudar a poner A tus oviditos en marcha Es tu destino Yo soy Una persona de ideas Así que Tú tendrás que hacer Todo el trabajo Dice No podés dirigir una secta Si no la ves Mueve la cámara Usando WASD O de dirección También podés Mantener pulsado Arrastrar el botón central Del ratón Creo que he visto Una abeja en la hierba Amplía la imagen Para que pueda verla mejor Dice No, no era más que hierba En forma de abeja Aleja la imagen Por si hay alguna abeja De verdad alrededor Nada Siguiente Genial No hay abejas a la vista Vamos a ir rápido con esto Tus oviditos Son el motor De nuestra organización Se ocupan De las tareas diarias Y hacen que todo Funcione Más o menos Salvo por las misiones En las que se les envía Al exterior Tus oviditos Pasan toda su vida En este botinito Recinto Son realmente dichosos Bueno A veces se les arresta Y tienen que abandonar El recinto Durante un tiempo Aunque hace semanas Que eso no ocurre Y lo más importante Tus oviditos Obtienen dinero De los fieles Que nos visitan Necesitamos ese dinero Para llegar a cabo El misterioso Gran plan de Anubis Ok Dice He comprado este recinto Con algo de dinero Que tenía una empresa anterior Relacionada con Anubis No puedo dar más detalles Vamos a convertirlo En una instalación De última generación Minimarte ¿Cómo le va? Estamos probando un juego No me olvido De Astroner Ya volveremos Con Astroner Pero como tengo Un poquito tiempo Quiero subir este juego Que la verdad Que me parece increíble Este juego Si lo querés mirar Bienvenido sea Pero ya volveremos Con a Uff Se cayó la merda Del directo Deme un segundo Estoy mirando No te la puedo creer A ver Cayó fuerte el directo O sigue Ah Sigue Sigue Anda Para el traste El internet Minimarte Me cago en todo Me cago en todo Deme un cachito Estoy mirando Estoy mirando A ver Cómo va el internet Cómo va el internet Voy a desayunar Voy a desayunar Voy a desayunar que apenas terminé Clases Ok No te preocupes Ok Sigamos Creo que más No Pero es que se corta Es que se corta Se corta Se corta Mi internet Asqueroso Asqueroso A ver Deme un cachito Lo estoy revisando Ahí más o menos Como que quiere Esperemos que siga Ok Atractivo Ok Vamos a ver Tenemos a esta muchacha Que tiene Calidad media Decrepitud Estrella Esta es tacha pelota Esta es tacha pelota Vamos a elegir Azucena Lorente Siguiente En serio Mi elección habría sido otra La barra de ánimo Muestra el estado de ánimo General de tu súbdito Acá está Mirá Ok Dice Todo lo que afecta Al ánimo de tu súbdito Se muestra en la sección Estados de ánimo Si Si necesitan Comer Hacer popó Esto que es Divertirse Divertirse Energía Higiene Y prestigio Parece que son felices En el interior Tendremos que construir Algunas salas Para que sigan así Perfecto Ok Hay que construir los cimientos Empezamos Construir Ok Vamos a hacerlo Es como Danubis ¿No? Entonces Vamos a hacerlo De De madera Vamos a hacerlo de madera Ahí estamos Y me dice Construye una puerta Perfecto Vamos a hacer una puerta Importante Que va a ser la principal Ahí está Siguiente Dice Vamos a dividir la pared Vamos a poner paredes Para división Vamos a hacerla con esto Ahí está Perfecto Por acá también Por acá también Dividimos todo el espacio Ahí va Ahí va Perfecto Dice Siguiente Bien hecho Anubis Quiere que te diga Que le mola Vamos a diseñar Alguna sala Perfecto Dice Si tus vidas Se cansan Ahora bien Sus tareas Por cierto Sus conversaciones Son super aburridas Necesitamos dormir En una cama Para recuperar energía Vamos a asignar Un dormitorio Aquí para que tengan Un sitio donde dormir Perfecto Venimos a salas Dormitorio Esto lo hicimos Ayer Pero quedó medio medio Así que lo vamos a hacer De vuelta Y me dice Bueno acá era Poner camas Había que poner Cinco camas Ponemos Siguiente Siguiente Ok Ponemos camas Creo que eran Cinco camas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y hay que poner Cinco de estos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Perfecto Siguiente Dice Construye una puerta Para eso venimos a construir Vamos a poner Una Una puertita Acá Y listo Dice Bien hecho Estos súbditos Dormirán en las camas Para papán Dice Es mejor que todos los súbditos Tengas acceso a un retrito Y una ducha Vamos con eso A ver Como era esto Construye una puerta Asigno un espacio Para tu baño Ok Venimos a salas Vamos a hacer un baño Acarlado Ahí está Me cago en todo Ahí Vamos a poner una puerta La puerta del baño Va a tener que ser Algo Tal que así Me parece Ok Siguiente Tienes talento Coloca algunos objetos En el baño Ok Vamos a colocar Creo que pedía Si Dos lavabos Vamos a poner esto Para un balde Para que hagan popó Dos lavabos Esto se giraba con R Ponemos ahí Y me faltan Las dos duchas Si Ponemos una y dos Perfecto Siguiente No lo habría hecho Mejor No lo habría hecho mejor Tus úditos Mejorarán Sus estadísticas De higiene Y vejiga En el baño Ok Perfecto Dice Tienen hambre Acabarán muriéndose Esto también Lo habíamos hecho ayer Necesitamos hacer un lugar Para que coman Entonces Venimos a sala Ponemos cantina Ponemos acá Venimos a construir Ponemos una puerta Que podría ser esta No hay problema Y ahora Vamos a ver Necesitábamos Un dispensador de agua Una máquina expendedora Necesitábamos Una mesa Que iba a ser grande Esto está complicado Ahí Perfecto Y una mesa Que esta Tengo duda yo Pero bueno Lo vamos a poner Así Ok Listo Siguiente Genial Cuando tengan hambre Tus obietos Comerán En la cantina En su tiempo Y aumentarán Las estadísticas De hambre Algunos científicos Creen que la comida De la máquina expendedora No es especialmente Nutritiva Además puede ser cara Una cocina Proporciona comida Más barata Y de mejor calidad Como las gachas Quizás quieras construir Una en el futuro Ok Perfecto Ya estamos acá Dice Estas habitaciones Que has construido Son horribles Coloca artículos Decorativos Aumentará la calificación De prestigio De una habitación Lo que a su vez Afectará El estado de ánimo De sus cultistas Tengan en cuenta Que el hacinamiento De una habitación Con objetos De da como resulta Una pena de prestigio Mantenga un ojo En la barra de prestigio En una habitación Mientras está decorando Y amplia la habitación Estrecha cuando sea necesario Coloque algunos Artículos decorativos Ahora Tenemos que colocar Tres adornos Entonces Vamos a venir Adornos Y acá tenemos Varias cositas ¿Sí? Hagamos una cosa Una mesita Vamos a poner Una mesita Acá ¿Dónde la metemos? Vamos a meterla Una mesita acá Y otra mesita acá Le vamos a poner Una planta Arriba de la mesita Listo Vamos a poner Una planta Acá en la esquina No se puede Vale, listo Siguiente Me gusta lo que has hecho En este sitio Colocar adornos Aumenta el prestigio De una sala Y eso mejorará El ánimo de la gente Puedes ver El índice de prestigio De una sala Haciendo clic aquí 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 Acá A ver Prestigio Perfecto Este tiene poco prestigio Y este más o menos Ok, perfecto Dice La sala sagrada ¿Por qué no hay nadie Rezando? Wabi Un saludo enorme Sí, vamos a hacer un culto Un culto siniestro Dice ¿Por qué no hay nadie Rezando? Anubis va a perder la cabeza Quiero dar un sermón Constrúyeme una sala sagrada Ahora mismo Por favor Ok, hay que construir Los cimientos primero Nos vamos a hacer De metal Porque esta va a ser El lugar de Anubis Construye una puerta Me dice Vamos a construir Una buena puerta No, que sea así Como secreta Ahí está Asigna espacio Para tu sala sagrada Venimos a salas Vamos a hacer El Sanctarium Ahí está Perfecto Dice Construye una tril A ver Vamos a ver Lo de los atriles Y demás Una tril Esto tiene que ser Al revés Ahí me parece bien Construye dos bancos A ver Tenemos bancos Estos tienen que ser Me imagino yo Uno Y dos Y que me dice Construir un ídolo De bronce Son iguales No Ah no Que este es Ok Este 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 Ahí está Y opcional Colocar un adorno Vamos a ir A Construir No Salas No Objetos Adornos A ver Que tenemos De adornos Que podría ser Un adorno Para esto Che Tenemos pocos Adornos Estoy pensando Estoy pensando Lámpara De techo Ahí Perfecto 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 Me gusta Eso no No me lo tomo Como adorno Asqueroso Ok Vamos a poner Una planta Acá A que no me deja Me cago en todo Una silla No me deja Se va a cagar Siguiente Dice Dar sermones En la sala sagrada Alimenta la fe Si Tu súbdito Consume fe Si esta baja Demasiado Se resentirá El ánimo De todos A ver Dar sermones En la sala sagrada Alimenta la fe Ok Tenemos que dar sermones Ahí Tu súbdito Consume fe Si esta baja Demasiado Se resentirá El ánimo De todos Ok Siguiente Vamos a dar Nuestro primer sermón Antes de que todos Dejen de creer en Anubis Vamos Vamos a dar El primer sermón Los sermones Se dan automáticamente Cada día Siempre que tu sala sagrada Sea completamente Funcional Y accesible Y tenga suficiente Influencia Parece que nuestro Primer sermón Está a punto de comenzar Siguiente A que no puedo hacer nada A ver Donde Donde está mi gente Ok Le ponemos play Se puede adelantar Esto Si Ahí va Ok Viene la gente Ahí como que va a trabajar Mirá Ok Estamos dando ahí El sermón Si Sermoneo Siguiente Ahí va Vamos a ver Que tal va el sermón Vienen todos Para acá Ok Esto está basado En hechos reales Dice Ok Sabía cebolla Dice Ok Ok Vamos bien Vamos bien Están ganando Como puntitos A ver Sermón Eh Vamos a ver Que tal va el sermón Calidad del sermón Bueno Casi por una estrella Pero bien Coste de influencia Menos 6 Fe generada Más 161 Ánimo de KrapaGamer Menos 16 Energía de KrapaGamer Más 10 Índice de Temática Dinero Menos 10.000 Fe En las últimas 24 horas Eh Gasté mucho dinero Influencia Menos 6 Ok Número de súbditos 4 de 8 Número de fieles 0 de 16 Eh Bueno No está tan mal Siguiente Eh Les ha encantado Los hormones son más efectivos Y estoy de buen ánimo Antes de que empiecen Sin embargo Consume mucha de energía De tu faragón Así que vamos a Desplaciarlos en el tiempo Ok Dice En el menú lateral De la sala sagrada Se puede cambiar la hora En que sea un sermón Desde ahí También se puede activar Manualmente un sermón En caso de que Por algún motivo No se inicie En el que estaba programado Selecciona tu sectorium Selecciona la pesteña En el sermón Eh Ejecutar sermón no programado Estímulos Tipo de sermón estándar Acá está la hora Acá se puede cambiar La hora no No lo sé Fin Dice Los fieles son como vacas lecheras Que tenemos que ordeñar Estarán encantados De pagar Todo tipo De tratamientos extraños En nuestras salas De terapia Apa Vamos a construir Una sala de terapia Para empezar a generar ingresos Eh Comencemos con un estudio De meditación Ok va Un estudio de meditación Construimos Lo vamos a hacer La sala de terapia De hormigón Que no puedan salir De la sala De nuestra salita De terapia Y vamos a poner Una puerta heavy Ahí Perfecto Eh Asignar espacio Para este estudio De meditación Venimos acá Eh Estudio de meditación Ahí está Perfecto Tenemos nuestro estudio De meditación Papá Dice Construye un escenario De meditación A ver Escenario de meditación Lo vamos a poner Bien contra acá Construye una música De meditación A ver Esto se puede girar Lo vamos a poner ahí Construye cinco Esterilla de meditación Uno A ver Dos Tres Cuatro Y cinco Ok Colocar adorno Se puede colocar un adorno A ver Objetos Adornos Ahí está Perfecto Siguiente Y si a la gente Le encanta la meditación Eh Yo a veces digo Que estoy meditando Pero en realidad Estoy durmiendo Esta sala de terapia Nos harán ganar Una fortuna Tus súbditos Usarán la sala de terapia Durante sus rutinas De trabajo Ok Perfecto Los fieles Pasarán el tiempo Rezando en la sala sagrada Ok Y recibiendo tratamientos En las salas de terapia Cada sala de terapia Produce diferentes cantidades De recursos Como dinero Fe Influencia Interesante Siguiente Los fieles se irán Si no hay salas de terapia disponibles Se aburren de las que hay Construye tantas salas de terapia diferentes Como puedas Para que el dinero No deje de entrar Recuerda que todo es por Anubis Ok Tenemos que convencer a la gente De que se convierten En nuestros fieles Para poder sacarles dinero Vamos a construir un recibidor La gente interesada Acudirá allí Hablar con la persona Encargada de la recepción Construyo uno aquí Ok dale vamos Esto tiene que ser bonito Gris Hormigón Ladrillo De ladrillo Para que digan Ay que bonito Ahí está Me dice Construye Tres puertas Como tres puertas Tres puertas Una Dos Y una oscura Acá atrás Entrarás a tu casa Asigna espacio Para tu recibidor Venimos a sala Recibidor Ahí estamos Un escritorio De recibidor Ahí no Recepción Coloca adorno Eso estaría bueno Venimos a objetos Adornos Necesito Un archivador Ocultando la puerta A ver Ahí Ok Siguiente Bien Un buen recepcionista Es muy importante Así que intenta Que sea alguien Capaz de formular Una frase completa Si el recepcionista Hace un buen trabajo No Más atrás No Como 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 Mi Marte No entendí La persona Se unirá a nosotros Como fiel Y empezará a visitar Nuestras salas de terapia De forma habitual Eso está bueno ¿Sabes Lo que le encanta A la gente? El que Las baldosas La gente sigue Los caminos Pavimentados Y ofrece una ruta Que no sea Ridículamente larga De lo contrario Caminan por la hierba Y entonces Podrán pisar una abeja Nadie quiere Que suceda de eso Vamos a construir Un camino Para que la gente Llegue al recibidor Ok Venimos a objetos Suelo Vamos con este Ahí está Ahí tienen baldosas Vamos a Ya está Ayer conocí a alguien En un bar Y dijo que pasaría A vernos Ok Debería llegar En cualquier momento A ver Acá llega el primero Vaya Es completamente Diferente De como recordaba Me pregunto Si aún le interesa Todo esto Veamos Espera que Se convierta En fiel A ver Vamos a darle Un apuro A esto Esto es lo mejor De los juegos Cuando le ponen Control de velocidad Ok A ver que dice No lo puedo seleccionar Gloria Misterius Eso Un nuevo Un nuevo Inquilino A ver que dice Asistente Trabajo Actual Asistente Limpieza Utilizando Esterilla De meditación Se unió El día Uno Espera Alabanza Por ponerse Los zapatos Se ríe Como una cabra Solo tiene Ocho dedos Y medio WTF Ok Para reclutar Esto va Como mejorándose Para volver Ah mirá Me está dando Dinero No Me dio Dinerito Me parece O que me dio Me dio Si me da Dinero Y me da No se que es Esto amarillo Ok Siguiente Dice Ahí va Nuestro primer Fiel Seguro que fue Mi charla En el bar Lo que le marcó La diferencia Interesante Me siento Un poco culpable Por haber gastado Tanto dinero En estos Lujosos Inodoros Son dos valdes Hijo de una gran Eh Dejemos Que tus súbditos Ganen 50 pesos De nuestro fiel Para mostrar Su gratitud Ok Tienen que ganar 50 pesos Este Utilizando banco Mirá Ahí se huele Loco Le da Anubis A lo loco Vamos a ponerle Full velocidad Eh Le estamos sacando 11 pesos 17 de 50 A este 23 pesos 29 35 Ya Ya casi Le robamos Todo 40 90 con 98 46 con 81 52 Perfecto Siguiente Excelente Es evidente Que adoran Ananubis Finalizamos Ok Dice Tendré que enviar A tus súbditos Más competentes A la ciudad Otros Probablemente No deberían salir Nunca del recinto Jamás Sería genial Que alguien Gritase Lo estupendo Que somos En la ciudad A la gente Le encanta eso Envía a alguien Ahora Ahora por favor Ok Venimos a misiones Apá Sin límite de tiempo Griterío Ok Asignar su idito Este tiene uno en todo Y esto no tiene nada Estos tres No pueden ni hablar Vamos a elegir Azucena Y Dice Grita fuerte Sobre lo increíble Que es Anubis Relaciones públicas Otras recompensas Ok Iniciamos misión Va Ahí va Ok Siguiente En marcha El éxito De una misión Depende de muchos factores Como a quien envíes Y lo difícil Que sea Veamos como lo hacen Comprueba el resultado De la misión Cuando se haya completado Ok Como me doy cuenta Cuando se completa la misión Ahí recién está yendo Vamos a darle A acelerar un poco Está bueno Va a ir a heritar A la ciudad Lo de Anubis Para que venga más gente Eso nos sirve un montón Y está bastante bien Eh A ver si Si logra convencer a gente Ahí ya la misión Se está completando Le vamos a bajar La velocidad ahí Y dice A ver Es que hay muchas cosas En la ventana En marcha Esto ya lo vimos Completar misión Esto lo movemos para acá Es que no sé dónde meterlo Resultados Una hora Sin caducidad Tus súbitos Han regresado Aumento del índice De relaciones públicas Ok Probabilidad 100% Bueno, bueno, bueno Ok Siguiente Parece que se le da bien gritar Las misiones ofrecen todo tipo de recompensas Y beneficios Como desbloquear nuevos objetos Y proporcionar más recursos El personal no volverá de las misiones Hasta que veas el resultado Ok Fin Dice Si pretende sacarle mucho dinero A nuestros fieles Tendremos que investigar nuevas tecnologías Para nuestra base Montemos una sala de investigación Vamos, dale Dice Crea una oficina de investigación Salas Construye una puerta Dice A ver Puertas Para investigación Va a ser Vamos a poner una de estas Ok Asigne espacio Para tu oficina de investigación Venimos a sala Oficina de investigación Toda esta parte está perfecta Construye un escritorio de investigación A ver Esto lo tenemos que hacer Ahí Y un superordenador Ahí Bien pegado todo Y colocar adorno Ahí en la esquinita Podría ser Una Una planta Ahí Perfecto Siguiente Dice Dice Tus subditos No trabajarán En la oficina De investigación A no ser que le asignemos Una tarea de investigación Vamos a ello Ok Entramos a investigar Apa No Quería ver Apa Uh Hay un montón de cosas Para investigar Sala de mantenimiento Va Investigamos Son tres horas Ok 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 Siguiente Excelente Esta barra aumenta Cuando tus subditos Están trabajando En la oficina de investigación Ahí viene A investigar Cuando la investigación Haya concluido Tendrás que asignar Una nueva tarea de investigación Ok Perfecto Espera que la investigación De la sala de mantenimiento Termine Y revisa el menú De investigación Ok Vamos a esperar Que termine Vamos a darle Velocidad Ahí va la investigación Uh Está bajando Me están dando Medio inestable El internet Deme un segundo Ok Espero que no se corte Ok Terminó Venimos a investigar Investigación completa Tus subditos Que usan Esta sala Recinto Reparando objetos O limpiando Super 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 Ok Entonces Ya tenemos Sala de mantenimiento Y ahora dice Uh Parece que los muebles Los muebles baratuchos Que compramos No aguantan mucho Este objeto ya se ha roto Ok Cuanto más sea Más se usa un objeto Más probable es que se rompa La gente que trabaja En la sala de mantenimiento Patrulla la base Y busca objetos rotos Suciedad y otros desastres Ok Construye una sala de mantenimiento Esto es lo que me esperaba Vamos a poner una puerta De mantenimiento Esta está bien Dice Asigna espacio Venimos a salas Sala de mantenimiento Ponemos esta Ok Construye una mesa de trabajo Ok A ver Vamos a ir de a poco Carrito Carrito de limpieza Lo vamos a poner Ahí Construye una mesa de trabajo Lo vamos a poner Ahí Ok Siguiente Observa el trabajador de mantenimiento A ver como es eso ¿Cuál es el trabajador de mantenimiento? Vamos a acelerar un poquito Ok Ese es El que está acá Atadeo Alguien empezará a patrullar la base pronto El tiempo se pausará automáticamente Para la siguiente sección What? Ah Ok Ok Este va revisando Como están todas las cosas Tienen que llegar acá ¿No? A ver como están las camas Vamos a meterle velocidad Me está tardando Ok Dice Siguiente Tu súbdito puede tardar Un montón en encontrar objetos rotos y destrozados Y destrozos Para acelerar el asunto Podemos pedir manualmente a los operarios de la sala De mantenimiento Que arreglen algo con urgencia Haz clic Con el botón derecho sobre el objeto roto Ok Hay que darle clic primero a este loco Y después clic derecho a lo que tiene que arreglar Siguiente Dice Observa como repara el objeto Ok Vamos a reanudar Aceleramos un poco Ahí repara el objeto Siguiente Como nuevo Perfecto Bueno Las autoridades no ven con buenos ojos Las organizaciones como la nuestra Tenemos que intentar pasar desapercibidos Ok Siguiente La presión mide la tensión negativa que atraemos hacia nosotros Presión Algunas acciones aumentarán la presión Como la muerte de gente A la mierda La marcha de súbditos Y los fracasos en las misiones Si sube demasiado La gente puede protestar Y es posible que la policía intervenga Uff La presión se reduce poco a poco con el tiempo Si dejamos de producirla Ok Ok A mi colega en el bar Le puede Le puede la desesperación Creo que si Se lo pedimos Se unirá a nuestras filas Cuando los fieles llevan un tiempo con nosotros El botón reclutar Aparecerá en su pestaña de nivel Intenta reclutarlo ahora ¿Conviene reclutarlo? Si, ¿no? Siempre conviene reclutar la gente A ver Vamos a tratar de reclutarlo Decidiendo Dice Mmm Que miedo A ver Vamos a ver Ya Mirá Ya es miembro Pero me sigue dando dinero ¿O no? Habrá que darle la bienvenida También necesitará su propia cama Pero en ese dormitorio Ya no cabe más gente Así que te recomiendo Que amplíes las alas A medida que reclutes a más súbditos Anubis me habla de un montón de cosas diferentes Desde hacer llover fuego infernal Hasta invocar pulpos gigantes Su voluntad está muy abierta a la interpretación Como construyas un Sactar Podremos decidir en qué dirección ir Ok, ok Hagamos lo que hagamos A ver, a ver Hagamos lo que hagamos Necesitamos dinero Así que asegúrate de tener un flujo constante de fieles Buena suerte súbdito Ok ¿Y ya nos dejan a la libre interpretación? ¿O qué? No entiendo mucho A ver ¿Este es subido de nivel o qué onda? Sí Tiene para 10 Ok ¿Qué conviene subirle en habilidades? Empatía Yo creo que son varios Empatía Hablar en público Ok Prefiero eso Este también subió Esta es la que es recepcionista ¿No? Vamos a ponerle pausa un cachito Hablar con el público Sociabilidad Y listo Ok Este subió también ¿Este quién era? Este creo que es lo que trabajaba Del reparador de cosas ¿No? Entonces a este le vamos a poner Planificación Improvisación Tiene que ser No Perdón Perdón Volvemos para atrás Improvisación Tiene que ser Ok Perfecto ¿Y alguien más subió de nivel o algo? No Ok Esta que es Desconocido Buscándole la recepcionista Me cago en todo Recepcionista Anda a atender Buscas una lámpara de lava Subida de nivel Dice Tus súbditos Subele el engaño Y que hable en público Para que le Para que te traiga más personas Si, 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 si Está bueno ¿No? El juego ¿Qué te parece? Minimarte A mí me encantó O sea La 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 temática del juego ¿Cómo se ve? ¿Qué podés hacer? La verdad que me encantó Dice Tus súbditos Obtienen experiencia Realizando tareas Y saliendo a hacer misiones Si trabajan como ahínco Pueden subir de nivel Y mejorar sus habilidades Gasta punto de habilidad En hacer que tus súbditos Sean más competentes En áreas específicas Pasa el ratón Sobre una habilidad Ah, eso no lo hice Para ver más información Sobre las áreas A las que afecta Consejo Puedes gestionar Las prioridades de trabajo De tus súbditos Para asegurarte De que tus trabajadores Cualificados Estén asignados Las tareas correctas Ok ¿Y buscas una lámpara de lava? A veces todo lo que quieres Es un cubo de inodoro Pero todo lo que puede encontrar Es una piscina magot Los filtros de búsqueda Son una excelente manera De encontrar rápidamente Las cosas dentro de la habitación Y los menús de objetos Esto le permite reducir Su búsqueda por categoría El intento y asombrado Ok No entendí una merda Va Eh ¿Qué más? A ver Investigar ¿Qué podemos investigar ahora? Sala de mantenimiento Lo tenemos Cámara espiritual Los fieles que usan esta sala Ganan experiencia Y generan influencia Spanergizante Los fieles que usan esta sala Generan experiencia Y generan influencia Las habilidades aumentan Las habilidades aumentan La influencia Y el dinero recibido De los fieles Eso me interesa Oficina de reclutamiento No Ok Misiones de relaciones públicas Van apareciendo Este me interesa Investigamos Ok Me interesa para atraer Más fieles Eh Misiones No tengo misiones Inspiraciones divinas Construyo un Sactarum Para hacerlo Ok Ok Sigamos A ver Eh Necesito una recámara Para que duerma más gente Así que vamos a meternos con eso Venimos a salas Dormitorio Porque Nos faltan camas ahora Venimos a construir Esto ya es como El juego abierto ¿No? Esto es el Se terminó el tutorial Papá Entonces Te dice Eh Para hacer esto Necesitamos una puerta Vamos a hacer la misma puerta Que la de enfrente Vamos a Poner Camas Una Dos Tres Cuatro Cinco Almacenamiento Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y si querés Un Un adorno Que puede ser un espejito Y para de contar Papá Ahí tenés tu espejito Listo Eh Sacamos esto Sacamos esto Vamos a A poner play Vamos viendo A ver como va esto Si A ver Yo necesito Eh Vente acá Vente acá Por favor A ver si la puedo apurar Se fue Me cago en todo No Pero Pero por qué no estuviste En la recepción Cuando llego Me cago en todo Me cago en todo Bueno No pasa nada Tranquilos A ver Salas Tenemos baño Cantina Dormitorio Oficina de investigación Que ya la tenemos Un recibidor La sala de mantenimiento Ya la tenemos Esto es Estudio de meditación Este es Sanctorum Ok 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 Vamos a esperar Vamos a esperar Ok acá Acá hay gente Pausa A ver Por favor Podés Que que No entiendo Pausa Ahí está Nunca me des de comer Tras la medianoche A ver Que hace Está contenta Dale Necesitamos plata Papá Vení Vení con nosotros Lo de las misiones Nada Investigar WTF Investigación en curso Ok Acá está investigando Acá está investigando Entró Ya le estamos quitando dinero Es importantísimo esto A quitarle dinero Papá Vamos a acelerar un poco Hasta que se termine La investigación Siempre hay que estar pendiente Cuando la podemos reclutar ¿No? Me parece Tenemos 10.500 De dinero Ahí viene otra Ahí viene Ahí viene otro Apá Supongo que he tomado Peores decisiones Te acostarás Con tu nueces Demasiado ¿Qué? Supongo que he tomado Peores decisiones A la mierda Están todos Ok Subió de nivel Esta era la de A ver Aumenta la velocidad De patrullaje Aumenta la velocidad De planificación De las misiones Inteligencia Aumenta la velocidad De curación Planificación de misiones De curación De influencia De influencia De ganancia De dinero Aumenta la velocidad De progreso En el módulo No Improvisación En la cocina Yo le diría Improvisación Oficina de investigación Le voy a mandar Más a Improvisación Ah no Si Creo que si No Que se yo A ver Vamos a Acelerar un poquito Nadie más subió De nivel No Nivel máximo Alcanzado Calidad muy mala Bueno De a poco Mirá mirá Siguen viniendo Gente Uf Uf A ver Apurá A investigar Esa porquería Por favor Esta aumentó De nivel A ver Aumenta la velocidad De aprendizaje De los files En la zona De módulo Eh Puede ser Ella tiene que hablar En público Y sociabilidad Ponerle dos Ahí está Ok Va Lo hago por Crapa Gamer Totalmente Dale Ahí viene otro Oh Investigación Ok Volver Ya tenemos esto Ahora Vamos a hacer Un spa Investigamos el spa Y Vamos a ir a las misiones Vamos a hacer esta Que dice Eh Participan en un reportaje Uh A ver ¿Cuál es el mejorcito Que tengo Tiene que tener Tiene que tener Es que tiene que tener Engaño Y esta tiene Menos uno Engaño Planificación Vamos a mandar Vamos a mandar a Elena No Pero esta tiene Tres Ah no Vamos a mandarlo A este ¿Qué le vamos a hacer? Probabilidad de éxito 45 Y si Mandamos a esta 0% No 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 Vamos a mandarlo A este Iniciamos A ver si Por ahí Tengo suerte 45% Menos de la mitad De A ver Misiones de relaciones Públicas Dice Ya tienes acceso A las misiones De relaciones Públicas Al fin Podemos empezar A hacernos un nombre Al salir ahí afuera Y trabajar duro Para labrarnos Una reputación Podremos aumentar Nuestro estatus Y ganarnos El interés De gente Más Reputada A ver Veamos la gente Este todavía está abajo Para reclutar Bueno Esta es la primera Que deberíamos reclutar De a poquito ¿No? Ok Va Esta que tiene Pausa Prioridades Acá le puedo dar Prioridades Va Aceleramos Se va a ir al baño Se está haciendo de noche Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Que paso Tiempo Tiempo para un Rebran Esa cabeza De calabaza Podría haberse sentido Como la opción De moda correcta En ese momento Pero todos Conocemos el cambio De gustos Si está teniendo Segundos pensamientos Sobre cualquiera De sus decisiones De personalización Puede cambiar La salida Al menú De resumen De culto Abajo a la izquierda Y seleccionó El botón Personalizar Ok Ah Vamos a pasar Un poquito rápido Desde noche Acá hay otro ¿Cuál era la que atendía? Esta ¿No? Venía a la recepción Ya Ok Así aceptamos Al A este muchacho Que es desconocido Ah Ok Se fueron Se fueron Porque ya es tarde Ok No pasa nada No pasa naranja Ah Que están en Gloria Crapa Gamer Ok Coste de influencia Fue generada Más 110 Ánimo De Crapa Gamer Baja Dinero Menos 47 En las últimas 24 horas Tenemos que conseguir Más dinero Tan fuertes Como un luchador De pulso Por encima de la media Ok Sigamos Vamos Se van a dormir Todos A todos Duermen Juntitos Ok 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 Vamos bien Vamos bien Tenemos dos Dos lugares Para que duerman Eso está bastante bien Esperamos Hay que esperar A que pase el día ¿No? Estado de la misión A ver Misión completada Resultados Tus súbditos Han regresado Aumento del índice De Ok Más 257 XP por súbdito Más 5 Fate Más 11 Influencia Más 33 DPR Rating Head Rating Uh Está subiendo 9 de 1000 Vamos a esperar Vamos a esperar Un poquito Éxito Vamos a esperar Un poquito Que baje El Head Rating No quiero Que eso se vuelva Un problema Ok Esperemos Se fueron Se fueron a dormir Menos mal que hice Otro lugar Para dormir Si no Hubiese dormido En cualquier lado Investigar Me interesa Lo de investigar Está investigando Lo del spa Sala Recreativa Sanctorum El líder lo usa Para descubrir Inspiraciones divinas Eso está bueno Subidón de ánimo Mejora De la sala Recreativa Ok Da poco Da poco Da poco Vamos a ir Desbloqueando Cosas Estamos en el Día 2 A mi me Me está gustando El juego Ya se levantó A comer El faraón Hay que ver Como los podemos Ampliar Y todo eso La verdad Nos va a llevar Un tiempito Acostumbrarnos A todo Mirá como Le ponen Píxeles Cuando se bañan Ok Ahí se está bañando Ok 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 A trabajar A trabajar A trabajar Estamos en la recepción Vamos a ver Quienes llegan Esperamos un poco Ok No llegó nadie Dice Necesitas mantener Un diario No siempre es la mejor opción Tener a todos Sus cultistas Que trabajan En el mismo horario Por ejemplo Podría ser útil Asegurarse De que algunos Tomen una pausa De almuerzo Diferente Por lo que siempre Hay alguien Con las habitaciones De la terapia Y mantenga El dinero Que fluye Puedes ajustar Los horarios Individuales En la pestaña Programación Del menú De los cultivos Menú De los cultivos Esto será Comida preparada Tienen hambre No hay nadie Con hambre Ok Ajustes Donde veo El menú De los cultivos Alternativamente Puedes editar Horario individual De un cultivo Haciendo click En ellos Y ir a las pestañas Programación Acá está entrando Un desconocido A ver Usted señor Horario Ah Ok 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 Tiempo libre A las 12 Y a la 1 Este Tiempo libre Ponerle a la Tiempo libre Ok 14 y 15 Esta No 11 y 12 Y esta 10 Y 11 Ok Más o menos 12 y 13 11 y 12 10 y 11 ¿Me falta alguno? Creo que no ¿No? Y este 12 y 13 Vamos a ponerle 13 y 14 Mejor Ahí Ok Listo Aceleramos A sacar Dinerito De la gente Por favor Se está Llenando Esto Aceleramos Un poco Quiero que se Haga la Investigación Ahí me dan Dinerito Ah Es que Esta Se fue al baño Necesitamos Más gente A ver Esta Va Progresando Todavía Le falta Para reclutar ¿Qué dice? Expulsar Fiel Es mitad Hipopótamo Ok Tranquilo Tranquilo Estamos bien Estamos bien Estamos bien De a poquito Vamos a ir metiendo Más gente A nuestra secta Sala de calor Infernal Ala Tu 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 Están comiendo Están comiendo Vamos Prioridades 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 La pestaña Prioridades En el menú De cada culturista Te permite Elegir Qué trabajos Priorizan Esto le permitirá Asegurarse De que cada uno De los cultistas Está haciendo Los trabajos Que son lo mejor En el tiempo Que evitan Los trabajos No son buenos También pueden Editar Las prioridades De todo culto A través del menú De resumen De cultivos Yo lo entiendo Ahora Tenemos muy poca gente Entonces Esperemos Para empezar eso A ver Tú Necesitas ir A la recepción Es que está En su tiempo libre No le quiero Toquetear Esperemos 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 Los fieles Que usan Esta sala Generan Experiencia Y generan Influencia Las habilidades Aumentan La influencia Y el dinero Recibido De los fieles Espa energizante Ok Vamos a hacer Un spa energizante Venimos A construir Tiene que ser De metal No 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 La hacemos Sacar Al lado Ahí Ah Que esto era De cimiento No Me la mandé Ahí No Hormigo Me cago en todo Bueno ya está Dejalo así Ponerle la puerta Esta Vamos a poner Por acá arriba Venimos a salas Spa energizante Ok Y veamos Que objetos Necesita el spa Ok Bola de energía Ponemos por acá Cama de energía Una Dos Tres Condensador De energía Controles De energía Esto Está complicado Vamos a poner Más camas Ah No tengo Más dinero ¿No? O que me falta Máximo permitido En una habitación Individual Apa Lo hicimos muy grande Entonces A ver Se puede mover Mover objeto Es que no No me di cuenta Ok Venimos a Salas Desasignar Sala Denme un segundo Hasta acá Más o menos Ahí Vamos a hacer Construir Cimientos Ahí No Paredes 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 ¿Cómo eran las paredes? Estamos aprendiendo Ok Hacemos una pared ahí Y una pared Ahí Ahí está Entonces Acá vamos a poner Otra puerta Y hacemos otra sala De otra cosa ¿Sí? Uh Le está cayendo la baba Ya casi está Para reclutar ¿Eh? Ok Vamos a investigar A ver ¿Qué tenemos acá? Límite De fieles Aumenta En seis El número máximo De fieles Reclutables Es interesante Y este también A ver Vamos a hacer De a poco Vamos a ir de a poco Porque si no Sala recreativa Investigamos Vamos a empezar A investigar Lo básico Básico De a poco De a poco De a poco Este subió de nivel Este Da los sermones ¿No? Entonces Hablar en público Socialismo Y listo Ok Este subió Ok Ok Aceleramos Siguen rezando ahí A que a esta hora Están todos al Pepe ¿No? Si venimos en horarios Esta tiene tiempo libre A trabajar Y darle un tiempo libre Por acá a la mañana A este otro Le vamos a dar A trabajar Y tiempo libre Acá Mirá A este otro Le vamos a dar Trabajar ahí Y tiempo libre No Ahí no Acá Tiempo libre Ok Y el principal Que donde estoy yo Este Acá Trabajar Y darle tiempo libre Por acá Más o menos No Ahí tienen comida ¿No? Tiempo libre ahí Ok 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 Se hace De vuelta Esto Dice Sermón Completado Fe generada Dinero Menos 7000 Porque hice La nueva sala No pasa nada Ok Ya vamos a empezar A conseguir Bastante dinerito Y este Me voy a casa Hasta la vista De loco vino de noche Misiones Caduca en 23 horas Ok Asignamos Subdito Claro Acá tengo un problema Este Probabilidad 83% Este 83 Este 100% Iniciamos misión Va Que vaya Que vaya Que vaya Ok Otro día Ha pasado De a poquito Vamos mejorando Y el juego Se está poniendo bueno Ok Vamos a dejar acá El primer capítulo Del juego Muchachos Espero que lo hayan pasado Increíblemente bien A mi me está encantando El juego En Youtube Lo dejamos acá En Twitch Vamos a continuar Les dejo un abrazo enorme Saludos gigantes Nos vemos en la próxima Muchachos Y Cha Cha